Debería. Igual es que me changeesean free, pero si hay un boludín tirando Qs, no me changeesean. La verdad es que soy boludín, ese de redes mío. A ver, animate. Ah, listo, sos un tarot. Dale, hacelo. Sos un tarot, me hace de verba. Si, si. No tengo un Mike, flaco. Si, si.